Hola, bienvenidos a Waratoy, que juguete, mostramos el juego de mesa dos romántico, dos romántico, el juego de mesa, porque está basado en un videojuego, también de poner losetas y crear un paisaje, unas diferentes ciudades, campos de cultivo, ríos, lagos, molinos. Yo lo he jugado, veámoslo, es un juego a partir de 10 años, de 15 a 45 minutos, de 1 a 4 jugadores, y es un juego familiar, a ver si podemos hacer ya de una vez por todas la sección, conjugamos todos, jugamos en familia, perdón, que la tengo ahí en mente, ahí tenéis las características, también, pone, colocar paisajes para completar misiones, sumad puntos para batir vuestro propio récord, y desbloquear más componentes, así de entrada aparece el propio videojuego. Dog Romantic es un juego, bueno, el juego, el videojuego es en solitario, tú vas colocando losetas y ya está, y tienes que que esté de forma correcta. Todavía hace poco que he empezado, pero siempre lo he tenido en la biblioteca de Steam, yo creo que lo máximo que he llegado a conseguir son casi 5.000 puntos, no he llegado a 5.000 puntos, 4.700 o algo así. Si hay una ficha o una soga para apuntar, para hacer la puntuación, para apuntar la puntuación, me recuerda un poco a lo de los, al juego del golf, que vas apuntando tu handicap, tus golpes, vamos a abrirlo directamente. Y así vemos las losetas, que es la parte más chula, será la parte más chula del juego. La caja es grande, la verdad. Así que, como yo no sé cómo será el juego, las reglas. Dos Romantic y el videojuego, no sé si es que te lo regalan con esto, instrucciones, preparación de la partida, objetivo del juego, desarrollo del juego, no creo que sean muy complejas, sobre todo saber cómo es la puntuación. Bueno, tienen bastante texto, la verdad, pero la letra es así grandecita, así que, no creo que tenga mucha dificultad, lo que pasa que tendrán que explicarlo todo. Sobre todo la de la puntuación. Aquí están, ¿cuántos vienen? Un momento. Vienen cuatro. Que no sé si iban a montar las losetas. Estas son las de las vías del tren. Ah, también venían, en el videojuego también hay vías del tren. Aquí vienen las puntuaciones. Que estos son los indicadores que te marcan en el videojuego. Y, pues, más losetas. No sé, son cosas que, lo que decía, el típico blog para ir apuntando las puntuaciones. Como si fueran logros y trofeos de los videojuegos. No sé qué viene de aquí, este folio, un folio en blanco. No sé. Esa era para apuntar, pero como si fueran cuando juegas al golf, al mini golf. Otro blog, para poner resultados. Otra hoja. Una carta. Un papel. No, mejor así. Del molino. Logro desbloqueado. No lo voy a sacar. El gran molino. Vienen. Vienen cinco cajas. Que no las voy a... No las voy a mostrar. Cinco cajas. Que a medida que vayamos... A medida que vayamos jugando... Yo creo que... De entrada voy a jugar yo solo. A ver si saco tiempo para mí. Pero... Número tres. Número cuatro. Número cinco. Cuatro y cinco. Y a medida que vayamos jugando y vayamos consiguiendo destapar esto, pues... Las iremos abriendo. Vamos a guardar esto. Cuando se te acaba esto, ¿qué haces? Me desgoloco un poco lo de las... Vamos a ver los folios en blanco. Vamos a quitar los toqueles. Dos Romántica es un juego cooperativo de colocación de losetas. En el que colaboraréis para crear un maravilloso paisaje de losetas hexagonales. Mientras completáis las misiones que requieren sus habitantes. Son grandes. Yo me las esperaba más pequeñas, la verdad. Es que en el videojuego, a medida que vas avanzando... Y lo vas haciendo bien, te salen más losetas. Lo que pasa ahora aquí. Cuantos más puntos obtengáis, más losetas nuevas... Nuevas podréis desbloquear para añadir a vuestro paisaje. Eso es lo que vas consiguiendo en el videojuego. Estas os presentarán nuevos desafíos y os ayudarán a superar... Vuestra puntuación en partidas posteriores cuál es la máxima puntuación que podréis lograr. Se ha salido una de la caja. Se ha caído fuera. Ya he colocado las rosetas. Y vamos a guardarlo. Y vamos a guardarlo.